Alaba a Dios conmigo, iglesia Alaba a Dios, hermano Alce tu voz, iglesia Tú no estás solo Hermanos y hermos Dios está contigo En momentos difíciles Dios ahí está a su lado Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios conmigo Aleluya Vamos, iglesia En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús está ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús está ahí Y como dice Para abrazarte Para gozarte Nunca me dejó Nunca me dejó Y nunca me dejó Abrázame Abrázame No suena a ver Quiero estar como Dios Dios En tus brazos Dios Absurável Gloria a Jesús Tú no estás solo, hermano El Espíritu de Dios está a tu lado No se siente desmayado Aleluya Te alabo Dios, te alabo Dios de esta alabanza Aleluya, papá Te descuento conmigo ¡Vamos, iglesia! De mi soledad De mi tristeza Cuando andas y me ves Jesús, estás ahí Díganme De mi soledad De mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, estás ahí ¡Ay, eh, 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 eh! Para abrazar ¡Ay, eh, eh, eh! Para consolar ¡Ay, eh, eh, eh! Nunca me dejás Y nunca más Abrázame ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! Quiero estar en tu lado, Señor Quiero estar en tu lado, Señor ¡Gracias! Alaba a Dios en esta noche Tú vas a escuchar esta alabanza Que sirve la bendición Que sirve la bendición ¡Aleluya! Gracias, Señor Gracias, te adamo, Señor Te doy gracias al primer volumen ¡Gracias! Juntamente con el sumo Los preservadores ¡Aleluya! 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 ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.